Hola, ¿qué tal, chicos y chicos? Chicos y chicas, bienvenidos a este espacio dedicado a la historia. El día de hoy, juntos, haremos un viaje a través del tiempo. Y en este viaje a través del tiempo, conocerás las principales instituciones que se aplicaron durante la época colonial para organizar la economía del Virreinato de la Nueva España. Así que te sugiero que tengas a la mano un cuaderno, bolígrafos, lo que sea necesario para que vayas poco a poco tomando notas de los aspectos más importantes que vamos a tratar el día de hoy. Así que, sin más ni más, pues comenzamos. Por cierto, ¿te has puesto a pensar de dónde surge el dinero, por ejemplo, para construir la escuela a la que asistes? O, por ejemplo, ¿de dónde surgió el dinero con el que se construyó el hospital, la clínica a la que papá o mamá te lleva cuando, lamentablemente, te enfermas? O ¿de dónde sacaron los recursos para construir las carreteras, las avenidas, las calles por las que circulamos tú y yo, o caminamos todos los días, lo has pensado? Sí, así es, muchachos, de los impuestos, de las contribuciones que los ciudadanos hacemos todos los días, todos los años, al Estado, para que éste, a su vez, nos brinde a nosotros, los ciudadanos, todos los servicios que requerimos. Así es que, el día de hoy, precisamente, aprenderás cómo, en la historia, surgieron, precisamente, las formas de organizar la economía, en este caso, del Virreinato de la Nueva España. Pero, antes de continuar, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas, tú ubicas, a qué me refiero cuando digo época virreinal, o cuando digo época colonial? Vamos a ver ahí en pantalla, fíjate muy bien, vamos a ver ahí en pantalla una línea de tiempo. Esta línea del tiempo nos deja muy claro la idea que te estoy tratando de transmitir. La época colonial, o virreinal, perdón, es una época que comienza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de este conquistador Hernán Cortés, logran dominar al antiguo México Tenochtitlán. Por lo tanto, la época colonial inicia en el año de 1521, precisamente, con la caída de México Tenochtitlán, y se prolonga por alrededor de 300 años. Casi, casi, con exactitud, 300 años. Hasta 1821, en que se declara la independencia de México. ¿Recuerdas aquel memorable evento de la entrada triunfal de Agustín Iturbide, al mando del ejército triggerante, la declaración de la independencia de México? Bueno, pues, hasta entonces dura la época colonial. ¿Y por qué además la llamo época virreinal? Bueno, pues, es muy sencillo, porque los territorios conquistados durante estos 300 años son gobernados precisamente por un representante del rey de España, aquí en la Nueva España, que ostentaba el cargo de virrey, de ahí que nosotros lo llamemos virreinato. Bien, una vez dicho esto, muchachos, a partir de 1521, a partir de, como veíamos, la caída de la gran México Tenochtitlán, bueno, pues, se hace necesario organizar los territorios, que además se vuelven muy extensos. Veamos ahí en pantalla, observemos ahí en pantalla este mapa que te voy a mostrar. Observa, es muy claro, es muy fácil de apreciar. Observa los territorios que se encuentran iluminados. Son los territorios que pertenecen al virreinato de la Nueva España. Observa cómo son unos territorios sumamente extensos, sumamente grandes, ¿no? Son territorios que se extienden por prácticamente todo el continente americano. Así que, ante esta situación, pues, es importante hacernos algunas preguntas. Así que, las vamos a tratar de ir respondiendo juntos. La primera pregunta que nos haríamos sería la siguiente. ¿Qué prácticas o qué instituciones pusieron en marcha los conquistadores españoles para organizar esos territorios de la Nueva España? Y, sobre todo, pues, para obtener recursos de ellos, ¿no? ¿Cuáles eran las características de dichas prácticas, de dichas instituciones? Y, además, algo muy importante. ¿Habrá sido necesario cambiarlo todo o bien se habrán conservado algunas formas de organización ya existentes? Bueno, pues, para tratar de responder a estas preguntas, lo primero que te quiero decir es que, precisamente, siendo un territorio tan extenso, para mantener el control, Hernán Cortés, este conquistador del que hablábamos hace unos momentos, comienza a otorgar, a encargar señoríos, pueblos indígenas completos, a algunos de sus soldados españoles, algunos de esos soldados que lo ayudaron en el proceso de la conquista. Así que, bueno, es justamente aquí en donde comienza el primer sistema de organización económica, política y social impuesto por el virreinato de la Nueva España. ¿A qué me refiero? Al sistema de encomiendas. Lo vamos a ver ahí en pantalla en unos momentos. El sistema de encomiendas, muchachos, es muy fácil de entender. Las encomiendas no son otra cosa que poner bajo la responsabilidad de un soldado español o de un español peninsular a todo un pueblo o señorío indígena. Y tiene tres objetivos fundamentales. El primer objetivo de la encomienda, pues, es proteger, precisamente, a ese señorío indígena. El segundo objetivo del establecimiento de las encomiendas, pues, es evangelizar. Recuerda que cuando los conquistadores españoles llegan a los territorios del continente americano, pues, nos ven como nativos paganos, ¿no?, casi traídos, sustraídos del mismísimo infierno. Entonces, para ellos, pues, es indispensable evangelizar a la comunidad indígena. Y el tercer objetivo, propósito de la encomienda, y seguramente, pues, para ellos el más importante, pues, es el obtener recursos, recaudar tributos. Es decir, llámalos, si tú quieres, de esta manera, recaudar impuestos. Así que, esos eran los tres objetivos de la encomienda. Y, bueno, también es importante decir que estas tierras no eran consideradas propiedad del encomendero, sino que se seguían considerando propiedad de las comunidades indígenas. Aunque en la práctica, bueno, pues, esto, como veremos más adelante, pues, no era tan real. Bueno, los tributos que se obtenían de esos señoríos indígenas, muchachos, eran repartidos, básicamente, entre dos partes. Entre el encomendero, el español al que se le había cedido el control de ese territorio indígena, y la corona española. Al indígena, bueno, pues, realmente no le tocaba gran cosa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Quiero que regresemos antes, por favor, aquí a la pizarra, porque te quiero enseñar una imagen que es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Esta es una fotografía de un folio extraído de un códice que conocemos como el Códice Osuna. Te explico rápidamente, te cuento, ¿vale? ¿Qué es el Códice Osuna? Bueno, el Códice Osuna es un compendio, lo voy a decir de la siguiente manera, es un compendio de quejas, ¿no? Es un compendio de denuncias. ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hicieron manos indígenas, gente de las comunidades indígenas, y lo empiezan a construir por allá del año de 1563, 1565. ¿Y cuál es el objetivo de la elaboración de este compendio de denuncias? Bueno, pues, precisamente eso, denunciar, acusar a los encomenderos españoles de todos los abusos, de todos los atropellos de que eran víctimas la población indígena, ¿verdad? A través de la presión, de la opresión que ejercían estos encomenderos en contra de ellos. Así que quiero que observes, por favor, con detenimiento, las imágenes que te estoy proyectando. En la parte de arriba podrás notar cómo lo que se proyecta, la imagen, la pictografía que nos está indicando, es que aquí hay un pueblo dedicado a la labranza, básicamente a la labranza de la tierra, a la recolección de frutos, a la agricultura, pues, ¿no? Y que todos los tributos que se obtienen de este señorío que está encerrado, entonces estos tributos van a beneficiar al señor encomendero, y el señor encomendero, bueno, pues, dividirá los recursos y una parte la enviará a la corona española. Lo mismo ocurre en la parte de acá abajo, es una representación de la encomienda. Aquí vemos un pueblo o un señorío indígena en el que claramente se nota que se dedican al trabajo textil, a la fabricación de hilos, y bueno, pues, muchachos, todos los tributos obtenidos de este pueblo, de este señorío indígena, bueno, pues, van a beneficiar al bolsillo del señor encomendero, y por supuesto, a las arcas de la corona española. Ahora sí, muchachos, vamos a la siguiente diapositiva. Y te comentaba que el sistema de tributos, muchachos, es utilizado en el sistema de encomienda, muchachos, a pesar del sistema de encomienda, es utilizado como un refuerzo, pues, para organizar el sistema de tributación. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que los españoles nos traen el sistema de encomiendas, pero el sistema de tributos ya existía, era un sistema ya preexistente en las comunidades prehispánicas. Vamos a verlo ahí en pantalla, la diapositiva que nos muestra los tributos en un momento. Pero bueno, te voy platicando rápidamente en qué consisten estos tributos. Bueno, resulta que en la época prehispánica, los señoríos dominantes, por ejemplo, la Triple Alianza formada por México Tenochtitlán, por Tacuba, por el señorío de Texcoco, esos grupos indígenas dominantes, bueno, pues, subyugan a otros pueblos más débiles y los dominan militarmente de tal manera que una vez que los dominan, los obligan a pagarles tributos. Y a cambio de esos tributos, esos pueblos que los pagaban, esos pueblos dominados, bueno, pues, recibían básicamente tres beneficios. Los beneficios que recibían era protección, el segundo beneficio que recibían era administración de justicia y el tercero, que está un poquito raro, pero bueno, a cambio del pago de tributos que hacían estos pueblos dominados, pues, los pueblos dominantes les otorgaban protección en contra de la ira, de la ira de los dioses. Era algo así como que para que no se enojen los dioses, pues, tú págame, págame los tributos, ¿no? Otras características, vamos a regresar un poquito antes de avanzar, vamos a regresar a otras características de la encomienda. La encomienda, como te decía hace un momento, es un sistema que se basa en el sistema de tributos ya preexistente en las comunidades indígenas. Bien, otra característica de la encomienda es que es hereditaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que el señor encomendero puede explotar, puede beneficiarse de la encomienda durante toda su vida y al morir todavía tiene el derecho de heredarle a sus hijos, de tal manera que se garantizan los beneficios de la explotación de esa encomienda por al menos, muchachos, dos generaciones, ¿vale? Entonces, bueno, como te podrás dar cuenta, pues, da la impresión de que no había ningún límite y efectivamente, muchachos, la corona española jamás impuso un verdadero límite como para determinar la cantidad de tributos que los señoríos indígenas deberían de entregar a su encomendero, de tal manera que se provocaron unos abusos increíbles en contra de las poblaciones indígenas. Y en este momento te quiero mostrar un folio más del Códice Osuna que tengo aquí en la pizarra. Mira, este folio representa a indígenas que han sido colocados en un cepo. Un cepo, te platico rápidamente, un cepo básicamente es una trampa. Es una trampa que sirve para cazar animales. Y vaya, en lo que consiste en que los animales, pues, introducen sus extremidades en estos orificios, de tal manera que baja la tabla de arriba y los animalitos, pues, quedan atrapados y de esa manera se inmovilizan por completo. Bueno, pues, observa la imagen del Códice Osuna, que te decía yo hace un rato, es una denuncia de la población indígena, y observa cómo ellos, pues, de alguna u otra manera están acusando al señor encomendero de cómo les aplica este tipo de castigos. En la parte de abajo también es muy notoria la imagen de cómo estos indígenas están sufriendo cierto tipo de maltrato. Y, bueno, la descripción de esta imagen nos dice que estos indígenas fueron colocados en un cepo y, además, encarcelados por desobediencia. La imagen de la derecha es todavía mucho más fácil de entender, mucho más gráfica, ¿no? Nos muestra a una señora española maltratando a un súbdito indígena. Y la descripción lo que nos cuenta es que este súbdito indígena está siendo maltratado porque no llevó los suficientes frutos como tributo a la esposa del encomendero. Vaya que, como te podrás dar cuenta, pues, el maltrato era sumamente fuerte en contra de las poblaciones indígenas. Bueno, ante todo este maltrato, muchachos, ante todos estos abusos, en 1720, ya podemos regresar, en 1720 la corona española emite la abolición, es decir, la suspensión, la cancelación de la encomienda. Pero ponle atención, te acabo de decir que en 1720, y hace rato te platicaba que el Codiceo Zuna data de 1565. Bueno, muchachos, háganle cuentas, esto significa que la corona española se tardó por ahí así más o menos de unos 160 años en prestarle oídos a las comunidades indígenas. La cosa no parece muy justa, ¿verdad, muchachos? Pero bueno, avancemos, muchachos. Además del sistema de encomiendas, a mediados del siglo XVI, surge otra práctica que busca organizar la economía, la política, la sociedad del virreinato de la Nueva España. Este nuevo sistema lo veremos próximamente allí en una diapositiva. Este nuevo sistema es conocido como el sistema de repartimiento. ¿Y qué es el sistema de repartimiento? El sistema de repartimiento no es otra cosa que la asignación de mano de obra indígena. Es decir, asignar indígenas de cada pueblo, de cada señorío, para trabajar en obras públicas o en obras privadas de la corona, de los españoles peninsulares, de los encomenderos. El punto es que el sistema de repartimiento obligaba a la población indígena a prestar su mano de obra. A cambio de ello, ¿qué recibían los indígenas? Bueno, pues recibían un pago mínimo, algo más o menos así como el salario mínimo en la actualidad, nada más que alcanzaba todavía para mucho menos, ¿no? Bueno, pues este sistema de repartimiento se mantuvo por allá de unos 300 años, prácticamente hasta la primera década del siglo XIX. Entonces, si tú vuelves a hacer cuentas, son prácticamente 300 años de sobreexplotación en contra de las comunidades indígenas. Es demasiado, ¿no crees? Y bueno, rápidamente te voy a mostrar nuevamente un folio más del Códice Osuna aquí en la pizarra. Este folio lo que nos va a mostrar, muchachos, es a un grupo de indígenas realizando obras de construcción para los españoles. Lo voy a girar para que tú lo puedas apreciar mejor. Es un ejemplo muy claro del sistema de repartimiento. Si te das cuenta, la imagen es muy clara. Nos muestra un grupo de indígenas transportando materiales. Lo voy a girar para que lo veas también de este lado. De este lado todavía es mucho más gráfico. Incluso nos muestra el camino por el que se transportaron esos materiales. Y todos estos materiales se van a utilizar para la construcción de una obra perteneciente a los españoles. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues este folio del Códice Osuna es una muestra bastante clara del sistema de repartimiento como una forma de organización de la economía de la Nueva España. Bien, muchachos, vamos a avanzar. Conforme avanzaba la conquista, ya lo mencionábamos hace un momento, ya lo mencionamos en dos o tres ocasiones, los territorios de la Nueva España se vuelven sumamente, sumamente extensos. Entonces, es necesario aplicarle diferentes formas de organización a la economía del virreinato. Y, por supuesto, aplicar formas para que se puedan recaudar ingresos, que yo creo que era la parte que más le interesaba a la corona española. Es por eso que a partir de 1536 surge la tercera forma de organización de la economía del virreinato. Bueno, ¿cuál es esa tercera forma de organización de la economía del virreinato? La merced real o merced de tierras. Bueno, lo vamos a ver aquí en pantalla, ya lo estamos viendo. Mira, la merced real no es otra cosa que un sistema a través del cual el rey de España primero y ya más tarde el virrey de la Nueva España le conceden tierras a algunos soldados españoles que, bueno, además no tenían a su cargo alguna encomienda. Había básicamente dos tipos de encomienda de tierras. La primera, caballería. La caballería era otorgada precisamente a soldados de a caballo, de ahí su nombre, caballería, y se trataba de extensiones de tierra más grandes. Y, por otro lado, las peonerías. Las peonerías eran cedidas a soldados de a pie y se trataba, por supuesto, de extensiones de tierra, pues, mucho más pequeñas, ¿no? Así que, ¿de qué dependía la extensión de tierra? Bueno, pues, dependía del rango del soldado del que se tratara, ¿va? Entonces, bueno, además tenía otras condiciones. Estas tierras que el virrey o el rey de España le cedían a estos soldados mediante las caballerías o las peonerías, tenían que ser forzosamente tierras dedicadas ya sea al pastoreo o al cultivo. ¿Por qué? Bueno, pues, porque tenían, además, el objetivo de colonizar los amplios territorios de la Nueva España. Así que, bueno, pues, les ponían como condición que las cultivaran o que las utilizaran para el cultivo. Bueno, ¿y qué daba este soldado que era agraciado con una merced real, con un terrenito, verdad? Bueno, pues, lo que daba a cambio era, precisamente, tributos. Tributos para el rey, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Vamos a ver ahora que, por otra parte, en la época novohispana, uno de los intereses más buscados por los conquistadores españoles, pues, es la explotación de minas. Al principio del oro, ¿no? Les brillaron los ojitos cuando vieron que en las colonias de la Nueva España había una gran cantidad de oro. Y más tarde, muchachos, en las minas de plata, en las que se comenzaron a utilizar incluso esclavos, esclavos y, por supuesto, indígenas. Y fue necesario, además, utilizar esclavos, porque acuérdate que, dado el maltrato físico de que eran presas los indígenas, y además de las enfermedades, bueno, pues, el número de población indígena se vio bastante disminuido, ¿no? Cada vez había menos indígenas, por lo que fue necesario, pues, hacer uso de la mano de obra de los esclavos, sobre todo traídos desde África. Bueno, dada la riqueza que significaba la explotación de las minas, sobre todo las de platas, en algunas regiones como Zacatecas, Taxco, Guanajuato, y muchas otras regiones de lo que hoy conocemos como México, bueno, pues, se instaura un nuevo sistema de organización política, social y económica del Virreinato. Se trata del Real de Minas. ¿Y qué es el Real de Minas? Bueno, pues, son distritos, muchachos, es decir, territorios. Son territorios organizados de tal manera que se procuraba la defensa de los intereses de los dueños de las minas, y se procuraba que se aumentara la producción minera, y se procuraba, por supuesto, muchachos, que se aumentaran las riquezas que iban a dar a manos del Virreinato y también de la corona española. Por eso, por allá del año de 1786, se emiten algunas ordenanzas generales en materia de industria minera y se crean básicamente tres instituciones. El Tribunal de Minería, que obviamente se dedica a resolver conflictos relativos a la industria minera. El Banco de la Bio, un banco que básicamente lo que hace es generar préstamos destinados a la producción minera. Y la tercera institución que se crea a partir de estas ordenanzas, pues es el Colegio de Minería. Y el Colegio de Minería, además, entre otras muchas cosas, lo que busca es mejorar los procesos de separación de la plata y de otros minerales, pero sobre todo de la plata, obviamente para aumentar la producción y obviamente para aumentar la riqueza que esas minas estaban generándole a la corona y al Virreinato de la Nueva España. Como te podrás dar cuenta, bueno, pues se generaron grandes riquezas, se generaron a partir de la explotación minera aquí en la Nueva España. Bien, ahora que hemos analizado estos cuatro organismos, estas cuatro instituciones o prácticas de organización de la economía de la Nueva España, pues yo te propongo que juntos analicemos toda la información que hemos estado relatando hasta el momento. Lo haremos a través del uso de un pequeño organizador gráfico que pronto se va a proyectar ahí en la pantalla. Y vamos a mencionar muy rápidamente cuáles fueron esas cuatro instituciones o prácticas de la época colonial que organizaron la economía del Virreinato. Mencionamos la primera, las encomiendas, y rápidamente vamos a hablar de sus características. Se trata de la asignación de un señorío indígena a un español y los tributos se reparten entre la corona español y los encomendados. Recuerda que el pago de tributos, además ya era practicado aún antes de la llegada de los españoles y una característica especial de la encomienda es que se podía transmitir de padres a hijos. Además, bueno, pues esto provocó una sobreexplotación, un maltrato, un descuido en contra de la población indígena y por eso en 1720, ya te decía yo, mucho tiempo después, se decreta la abolición de la encomienda. Bien, el segundo sistema, institución o práctica colonial para organizar la economía del Virreinato pues es el sistema de repartimiento y ya vimos que es la asignación de mano de obra indígena para realizar trabajos en favor de los españoles peninsulares, en favor de los encomenderos y a cambio estos indígenas, bueno, pues recibían un pago sumamente mínimo. Por supuesto, también provocó una sobreexplotación, un maltrato a las comunidades indígenas. La tercera institución que analizamos hace un momento es la Merced Real o Merced de Tierras y ya vimos que se trata de la concesión de tierras a soldados españoles. Ya platicamos que la extensión dependía del rango del soldado y que además, bueno, podrían ser caballerías y podrían ser peonerías. Además, estas tierras, bueno, como condición debían ser usadas para practicar el pastoreo o para cultivar porque recuerda que el objetivo era colonizar los territorios de la Nueva España. Y a cambio, a cambio de esta Merced Real, bueno, pues el soldado español lo que tenía que hacer pues era otorgarle tributos al rey. Y en la cuarta y última institución o práctica de la época colonial que sirvió para organizar la economía del virreinato, pues fue el Real de Minas, ¿no? Y recuerda que son distritos que se organizan para proteger los intereses de la industria minera, para aplicar las ordenanzas que se emite a través de la corona española para proteger la industria. Y en 1786 se crean algunas ordenanzas y a partir de esas ordenanzas, bueno, pues se crean tres instituciones. Perdón, tres instituciones. La primera institución, el Banco de la Bio, el Colegio de Minería y por supuesto también el Tribunal de Minería. Bueno, rápidamente, pues ya repasamos estas cuatro instituciones de las que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. Bien, muchachos, como te podrás dar cuenta, efectivamente los sistemas de contribuciones, de tributaciones, de impuestos, efectivamente, pues no es un asunto nuevo, ¿verdad? Se trata de un asunto basado, originado en procesos históricos. O el día de hoy aprendiste precisamente cuáles son esos sistemas de organización de la economía, específicamente durante la época colonial en el Virreinato de la Nueva España. Ahora yo te propongo que tú allá en casita elabores tu propio organizador gráfico haciendo uso de todas las notas que tomaste durante esta charla, durante esta plática. Es más, te invito a que la envíes si te es posible y la compartas con tus compañeros, con tu profesor, con tu profesora, de tal manera que lo discutan y si es posible logres mejorar la presentación y el contenido de tu organizador gráfico. Y recuerda, por favor, que en todo lo que nos rodea hay un poquitín de historia. Suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!